¡Soy adelante con ESA! Totalmente para estos próximos años las inversiones más grandes están aquí en Santander y vamos a estar pues muy de la mano de la comunidad informándoles y contándoles cómo avanzamos. Desde la parte técnica incluye básicamente tener en una subestación unos equipos adicionales o cambiar los equipos existentes por unos más nuevos que nos permitan mejorar por obviamente la edad de servicio de todos los que tenemos actualmente y su limitada capacidad. ESA ejecutará inversiones por más de 800 millones de pesos durante los próximos cuatro años para contribuir al desarrollo equitativo de territorios donde actúa como prestadora del servicio de energía eléctrica. Nuestro dinamismo, la economía de la región, nuestra mecánica como tal como seres humanos es crecer, es aumentar la población, aumentar la infraestructura y obviamente pues las necesidades y la demanda. Entonces el STRE que hace dimensiona de alguna manera todas esas necesidades, trata de proyectar el crecimiento a través de unos estándares, de unas normas y de unos lineamientos técnicos y con base en eso se proyectan unas soluciones que lo que plantean pues básicamente es tratar de mejorar el servicio y de ampliar esa disponibilidad y esa cobertura del servicio a todas esas proyecciones futuras. Es hacer competitiva nuestro territorio, nuestras regiones, que todas nuestras comunidades tengan la facilidad del suministro de energía con la calidad que se requiere y que podamos atender el crecimiento de las diferentes regiones. El equipo humano de la empresa realiza en las comunidades un acompañamiento social y ambiental para explicar el alcance y aporte de estas obras que buscan atender con prontitud el crecimiento de la demanda proyectada y la operación confiable y segura durante los próximos diez años. Lo fundamental acá que como son proyectos nuevos prácticamente se pueden construir sin tener afectación sobre el servicio, solamente tendríamos una intervención para poder conectar finalmente el proyecto. Y es que para esa el desarrollo de estas obras es de vital importancia porque apuntan a que clientes y usuarios tengan una mejor calidad y continuidad en el servicio. Así que ejecutar y garantizar que la energía eléctrica tenga la cobertura que se requiere en el presente y futuro es la idea número 90 que ilumina el desarrollo de la región. ¡Gracias!